Y la ex profesora de London ISD que admitió tener una relación inadecuada con un estudiante está de vuelta en la cárcel. Amber Prince fue detenida de nuevo el viernes. Según documentos judiciales, ella presuntamente violó varios términos de su libertad condicional, incluyendo no reportarse con su oficial de libertad condicional, no inscribirse en un panel de impacto de víctimas de delitos y servicio comunitario, no ha pagado una multa ni los costos judiciales, además violó el toque de queda más de una docena de veces. Tampoco ha cumplido las directrices de monitoreo de internet. En febrero de 2022, Prince se declaró culpable de 10 cargos de relación inadecuada entre un educador y un estudiante. Se le ordenó cumplir 12 días en la cárcel una vez al año, servicio comunitario y adjudicación diferida de 5 años, lo que significa que podría eliminar la condena de sus antecedentes penales.